Hola, hoy te invito a un encuentro con la literatura venezolana y el relato Las dos Chelitas de Julio Garmendier. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita y recibirás notificaciones cada vez que suba contenido de redacción gramática y ortografía del español, así como cuentos narrados de la literatura venezolana y clases de literatura. Chelita tiene un conejito, pero Chelita la de enfrente tiene un sapo. Además de su conejito, tiene Chelita una gata, dos perros, una perica y tres palomas blancas en una casita de madera pintada de verde. Pero no ha podido ponerse en un sapo, en un sapo como el de Chelita la de enfrente, y su dicha no es completa. Chelita le dice, te cambió tu sapo por la campana de plata con la cinta azul. pero no. Chelita la de enfrente no cambia a su sapo por la campana de plata con la cinta azul. No lo cambia por nada, por nada en el mundo. Está contenta de tenerlo, de que se hable de él y de ella, por supuesto, y de que Pablo, el jardinero, diga muy naturalmente cuando viene a cortar la grama. Debajo de los capachos está durmiendo el sapo de la niña Chelita. Cuando empieza a anochecer, sale el sapo de entre los capachos o del húmedo rincón de los helechos. Salta por entre la cerca y se va a pasear por la acera. Chelita lo ve y tiembla de miedo. No lo vaya a estropear un automóvil o lo muerde un perro o lo araña la cata de la otra. Chelita. Tener un sapo propio es algo difícil y que complica extraordinariamente la vida. No es lo mismo que tener un perro, un gato o un loro. Tampoco puede usted encerrarlo porque ya entonces el sapo no se sentiría feliz y esto querría decir que usted no lo ama. Agazapada en su jardín detrás de la empalizada, Chelita, la de acá, mira también con angustia mientras el sapo da salto por la calle y exclama profundamente asombrada. Y se estremece cada vez que se acerca un automóvil o si pasa un perro de regreso a su casa para la hora de la cena o si brillan de repente unos ojos de cata entre las sombras. Al mismo tiempo piensa, compara, ella tiene tantos animales, además de su muñeca Gisela y nadie habla nunca de eso. En cambio, Chelita, la de enfrente, no tiene más que un sapo, uno solo y todo el mundo lo refiere, lo ríe y lo celebra. Esto no le gusta mucho a Chelita, la de acá, que se siente disminuida a sus propios ojos. Chelita dice, además de la campana con la cinta azul, te voy a dar otra cosa. Mira, las palomas están haciendo nido, llevan ramas secas a la casita. Te doy también los pichones cuando nazcan, no cuando ya estén grandes y coman solos. No, contesta sin vacilar Chelita, la de allá, no lo cambio por nada, es lo único que tengo. A papá no le gustan los animales, añade, dirigiendo una mirada al vasto y desierto jardín de su casa. Y el sapo, él no lo ve nunca, es lo único que puedo tener yo y no lo cambio por nada, por nada. Y si te doy también a Gisela con todos sus vestidos, el rosado, el floreado, el de terciopelo, insiste Chelita. Y te he dicho que no, responde inflexible Chelita, la de enfrente. Y si te doy también a Coco, pregunta, estremeciéndose de su propia audacia. Chelita, la de acá, tampoco. Y si te doy también a Pelusa, tampoco. Y a Rey, y a Ernestina, y las palomas en su casita, dice Chelita en un frenesí. Tampoco, tampoco. Tonta, le dice entonces Chelita, la de acá. ¿Crees tú que te voy a dar todo eso por un sapo? No me lo des, yo no te lo estoy pidiendo. Ya te he dicho que por nada cambio mi sapo, aunque me des lo que sea. Y así están las cosas. Si el sapo tuviera sapitos, Chelita la de enfrente, de seguro le daría uno o dos o tres a Chelita. Pero, ¿quién va a saberlo? La vida de los sapos es una cosa extraña. Nadie sabe lo que hacen, ni lo que no hacen. No son como las palomas, por ejemplo, que todo el mundo sabe cuándo hacen su nido y cuántos huevos ponen y cómo dan de cómo eran sus hijitos y lo que quieren, lo que hacen y lo que dicen. Pero, ¿quién sabe nada de los sapos de su propio jardín? Apenas y alguna vez de noche, después que ha llovido mucho o que han regado copiosamente las matas, se oye ¡plah! 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 Es el sapo. Es el sapo que anda por ahí y eso es todo. A comienzos de la estación lluviosa, el mismo día en que el cielo se nubló y cayeron gruesas gotas, una tarde gris, Chelita se nos fue. Chelita la de acá. Era una débil niña. La rodeábamos de tantos animales porque la atraían profundamente. Quizá también por eso mismo, sin darnos cuenta apenas, por ver si lograban ellos retenerla, hacernos el milagro de atarla a las criaturas, a los juegos, a la luz, al aire y a sus nubes, a la hierba y su verdor, a la vida. Hoy fuimos nuevamente a visitarla en el pequeño jardín cuadrado en donde duerme. Oculto entre los helechos y los capachos, entre las coquetas, las cayenas y las begonias, que ya forman todos juntos un húmedo bosquecito enmarañado, oculto ahí, en la sombra y la humedad, vimos un sapo. Era Chelita, Chelita la de enfrente, que se lo había llevado a Chelita y se lo había puesto allí. y Chelita la de enfrente, tiene ahora en su casa un conejito, una gata, dos perros, una perica y cinco o seis palomas blancas en una casita de madera pintada de verde. Y Chelita la de acá. Pero, ¿qué digo? La de mucho, mucho más allá, tiene ahora un misterioso amigo, entre el helecho y los capachos, en el húmedo bosquecito enmarañado en donde duerme. Un misterioso amigo, que sale a andar y croar cerca de ella, a la hora en que empieza a oscurecer. Un misterioso y raro amigo. Aquí les comparto una breve biografía del escritor venezolano Julio Garmendia. También unas recomendaciones acerca de la lectura como un proceso que implica un antes, un durante y un después. Si te ha agradado esta narración, dame un me gusta. Sígueme, si te interesa contenido de ortografía, redacción y gramática del español, en mi cuenta de Instagram arroba mariamoresforever. Bien. 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 Gracias por ver el video.